Bienvenidos a la doctora Johanna Spin, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAN, además es coordinadora de maestrías en victimología y justicia restaurativa. Se conecta vía Zoom y conversa con Jorge Jacome para los oyentes en el Ecuador y el mundo. Doctora, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenida a Radio Centro, al Boletín Nuevo Día. Voy a empezar el tema sobre victimología y restauración jurídica, ¿no? Así es el término. Cuéntenos de qué se trata, doctora. Buenos días, bienvenida, para luego hablar un poco sobre esta maestría profesional en prevención y gestión de riesgos. Bienvenida. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo soy la coordinadora de la maestría en victimología y justicia restaurativa. Es una maestría bastante nueva, no solamente en Ecuador, sino en la región, en la región andina en general. Tiene un enfoque que no ha sido muy abordado, diría yo, desde lo que es toda la prevención del delito, que es este enfoque hacia la víctima, hacia la atención a la víctima, y también es alternativa hacia la solución de conflictos a través de la justicia restaurativa, desde este enfoque de alguna manera restaurador. Esta es una de las maestrías que estamos ofertando en la Escuela de Seguridad y Defensa, y efectivamente, la otra maestría, como bien mencionaba, es la maestría de prevención y gestión de riesgos, que por otro lado, más bien, es una maestría que la hemos ofrecido ya durante varias convocatorias, ha tenido muy buena aceptación, y tenemos al menos como ciento sesenta estudiantes que han terminado ya con éxito su titulación en prevención y gestión de riesgos. Doctora, permítame regresarme al tema anterior, el Instituto Ecuatoriano de, a ver, IAEN es el nombre correcto, ¿no cierto? Sí, sí. Impulsa este tipo de procesos para servidores públicos, para quien está vinculado a la función pública. Esa es otra de las condiciones, ¿verdad? Sí, pero no es exclusivamente. El IAEN, como universidad de posgrado del estado, tiene un enfoque, sí, primordial en la formación de los servidores públicos. Ya. Pero de nuevo, no es exclusivo, estamos abiertos en realidad a postulaciones, ya sea públicas o privadas. Correcto, pero en esa tendencia, cuando usted me habla de esta maestría en victimología. Victimología. Bueno, sí. Perfecto, discúlpeme la el lapso. Tranquilo. Es para tratar de entenderle en qué perfil de servidores públicos este tipo de maestría, cómo ayudaría dentro de los contextos, no solamente refiriéndonos a la función judicial, sino en el orden administrativo, qué sé yo, desde los consejos de igualdad, las juntas de protección de derechos, las juntas emergentes también, de niñez y adolescencia, y en estos contextos, cómo ir encajando el contexto de la victimología. Pues sí, efectivamente, las instituciones, las instancias que usted menciona, serían nuestro público objetivo. En realidad, como decía, es una maestría bastante nueva, estamos terminando nuestra primera convocatoria, tuvimos también muy buena acogida desde todo lo que es el sector justicia, es decir, fiscalía, consejo de la justicia, defensoría pública, y defensoría del pueblo, pero adicionalmente al sector justicia y a un importante componente de estudiantes que provenían del área del derecho, hemos tenido también bastante estudiantes cuyo perfil está más bien en la psicología, el trabajo social, que trabajan en la atención a víctimas desde distintos ámbitos, desde los derechos humanos, por ejemplo, entonces, aquí las juntas cantonales de protección de derechos han sido bastante importantes, y también en general las unidades de atención a víctimas por violencia de género, por ejemplo, también tenemos algunos estudiantes en esta primera convocatoria. Entonces, es más bien una maestría, un programa de formación muy interdisciplinar, en el que, como mencionaba, el perfil objetivo nuestro ha sido no solamente estudiantes de derechos, sino también de psicología, trabajo social, ciencias sociales en general. ¿Esta maestría ya en prevención y gestión de riesgos es una nueva convocatoria? Sí, es una nueva convocatoria en este año, pero esta maestría hemos convocado anualmente durante los últimos cuatro años, al principio se convocaba dos veces por año, ahora estamos convocando ya una sola vez por año. Ahora, la gestión de riesgos ya es un eje transversal, ¿no?, dentro de los procesos de gobernanza y gobernabilidad igual, y en el ámbito administrativo van teniendo una fuerza importantísima, especialmente en gobiernos locales, para entender el abordaje del territorio de otra manera, considerando precisamente las variables del riesgo que existen y todo lo que esto puede implicar en el orden económico, social, e incluso hasta en el orden político. Es decir que, ¿hacia allá apunta la maestría, doctora? Sí, efectivamente, efectivamente, sobre todo en la actualidad creo que el tema de los gobiernos locales es sumamente importante. Esta maestría, como ya tiene varias convocatorias, como mencionaba, en las últimas dos convocatorias, sobre todo ha estado muy enfocada en la necesidad de responder a esta formación en bioseguridad. Todo eso a propósito, además de la pandemia de COVID. Entonces, ahora tiene este enfoque, de igual manera, de desde un enfoque muy amplio, muy interdisciplinario, también apoyar, apoyar a la generación de políticas públicas en la prevención y gestión de riesgos, sí, pero con un énfasis muy particular en la bioseguridad. En la bioseguridad. Ese es el énfasis de este programa. Y ahí, ¿qué tenemos que comprender? ¿Cómo cambian los hábitos, los conceptos de vida y cómo administrativamente debemos encajar en estos procesos? Pues sí, efectivamente, efectivamente, de qué manera estas nuevas dinámicas, de alguna manera, han ido configurando las políticas y las respuestas desde los gobiernos, tanto nacional como local también, y de qué manera se relacionan estos distintos actores que están alrededor de esta misma problemática. Ya, entiendo esta maestría, ¿está hasta el treinta y uno de enero las inscripciones? Sí, los programas en general del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN están abiertas, las inscripciones en este momento van a estar abiertas en esta primera llamada del treinta y uno de enero, luego se suele hacer una ampliación del plazo y cierran las inscripciones finalmente el catorce de febrero. ¿El perfil es complejo o es bastante abierto? ¿El perfil del postulante? No, 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 la verdad, como mencionaba, como lo que nos interesa más bien es primero llegar a territorio, porque la modalidad de estas maestrías por la época de pandemia es una modalidad en línea, entonces, en realidad el perfil es bastante abierto, estamos buscando postulantes, como yo decía, ya sé en ciencias sociales, geografía, derechos, psicología, más bien bastante amplio, las personas interesadas lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestra página web y a en.du.se y en línea solamente suben la hoja de vida con los respaldos y la carta de motivación de por qué están postulando, pero en realidad es un proceso muy sencillo. Perfecto, doctora. Voy a cerrar el diálogo con usted con una pregunta más de mi gasto. No se ha pensado en una maestría respecto al control, pero ya ha pensado en ese nivel, no únicamente de entender las normas de control interno, sino ya de entender el control como parte del orden constitucional, porque la mayor parte de problemas de un servidor público surgen precisamente en las etapas del control, que incluso creyendo que ha hecho bien las cosas, cuando se pasa por determinadas auditorías de la contraloría, se entra en conflictos bastante complejos y difíciles. ¿El control no es una posibilidad de formación a nivel de maestría? Sí, definitivamente, y yo diría de hecho en la escuela de gestión pública hay una maestría que tiene este enfoque más de así el control en la gestión pública, no está abierta en esta convocatoria, el día en abre convocatorias a maestrías dos veces al año, al inicio de año, en marzo que empezaríamos con esta convocatoria y de nuevo en octubre. Los programas están abiertos para ahora, para octubre, no está incluido, pero para marzo, pero para octubre definitivamente se abrirá esta nueva oferta académica y ahí sí se contempla este tema del control y la gestión pública. Finalmente, toda esta oferta es de manera virtual, entiendo ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Todos los programas que usualmente son semipresenciales, lo que implica que los estudiantes tengan que asistir cada quince días a Quito, por el momento están dictándose en modalidad en línea. Esa es en realidad una ventaja también porque nos ha permitido de nuevo, como digo, llegar a territorio, a provincias bastante distantes, hemos tenido esa posibilidad. Esta convocatoria se va a mantener de la misma manera, toda la modalidad en línea. Muy bien, algo nos pasó al final del diálogo, no sé si se nos desconectó la doctora. No, 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 por aquí estoy. Perfecto, muy bien. Quiero agradecerle su gentileza, doctora, qué bueno que los temas de la pandemia hayan obligado a este tema de virtualidad. Créase que muchas veces hemos intentado formar parte de algunas maestrías del IADEM y este tema del IADEM, perdón, pero este tema de trasladarse cada quince días o de manera semipresencial, sí ha sido una dificultad especialmente por el orden laboral. Vamos a ver ahora si accedemos y en este espacio virtual podemos formar parte del IADEM en alguna de sus maestrías. Quiero agradecerle, Joana, su gentileza, esta de victimología me encantó el tema, habría que profundizar un poco más para entender el concepto de la víctima y la prevención del delito en una estructura, más cuando estamos viviendo momentos tan complejos de seguridad en el país. Agradecerle su gentileza, doctora, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por el espacio para poder precisamente ofrecer esta formación y estas nuevas posibilidades de formación en áreas que efectivamente son fundamentales para el quehacer del Estado. Gracias. La doctora Joana Spinn, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de IAEM.